Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de el IPRIX de Santiago de Chile 2020 de Fórmula E o también conocido como Antofagasta Mineral Santiago IPRIX, bueno por razones de patrocinio y bueno como sabemos el ganador de esta tercera fecha de la Fórmula E y bueno y la tercera que se hace acá en Santiago y que también se hace y la segunda que se hace en el Parque O'Higgins bueno como sabemos el ganador fue el alemán del equipo BMW y Andretti Autosport Max Gunther y bueno el segundo lugar fue para el portugués del equipo de Tichita actualmente campeón de constructores Antonio Félix Acosta y Mitch Evans, el neozelandés de la escudería británica Panasonic Jaguar Racing fue tercero y bueno por otra parte mi favorito el francés Jean-Éric Bernier lamentablemente abandonó segunda vez que abandona acá en Chile, tuvo un accidente, rompió la suspensión delantera izquierda de su DC Tichita y bueno quedó prácticamente fuera de competencia pero se clasificó al completar el 90% de la distancia requerida y bueno y además hubo un abandono, el ganador de la última etapa también del equipo BMW y Andretti Autosport el británico Alexander Sims y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao